¿Cuál es el primer capítulo? No, mamá, no me da la gana. No me siento, no. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú todo este tiempo, mamá? Ni siquiera me has ayudado a pagar la fianza para salir de esta cárcel. Yo sabía que te hiciera tanta falta. Pero podrías hacerlo por mí y por Chelsea. Si me ayudases a vivir un poco, aunque solo fuera un poquito, yo te lo agradecería. Tienes un corazón delicado, Norman. No quiero que te pase algo por hacer un trabajo estúpido. ¿El libro? Sí. Aquí tenéis unas galletas, pero también dos bocadillos de atún para cada uno. Un termo con leche y zumo de frambuesa recién hecho. ¡Para cagarse! Hola. ¿Qué prefieres? Padre. O un borreón. Y ahora encima adolescente. ¡Guabona, yeyo! Espejo de tus tías. Fernanda. Fernanda, no seas tan inquisible. En ocho años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Sé que ya no me voy a pasar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días en una sala oscura. Esto tiene que ser mujer. ¡Malditas sean las mujeres! Y se hace lo que yo mando. Madrela. Esa es la verdadera novia del romano. Las cosas no son ni de gustos. Pero les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con angustias. Y a las gentes y hasta la... Aunque la memoria de la muerte de mi querido hermano Campbell es tan reciente, y aunque como corresponde al paso de un monarca yo he sufrido profundamente, junto con todo el reino, ha llegado el momento, por el buen juicio, de imponerse. ¡Criminal! ¡Criminal! Real y sonriente criminal. Se puede sonreír, seguir sonriendo y ser un criminal. ¿Cuál es el motivo de su visita? Desde hace unos días... ¿Qué le pasa ese tremendo? Es un malestar. General. Podría concretar un poco. Ya. ¡Suscríbete al canal! Me enteré que me ponía a los cuerdos. Bueno, como verás, son cosas que pasan. No, no lo mismo. Mira, con mi mejor amiga. Una tía enana. Gorda. Con granos. Peluda. Pero eso es un hijo. Y tú eres de esos, ¿no? De los que apechuga con todo lo que se le pasa por delante. Apechugas con tu mujer. Apechugas con tu hijo. Ahora apechugas conmigo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que estoy harta. ¿Harta de qué? De esto, de esta habitación de hotel, de estas sábanas, de estas sillas, de estas paredes. No me abrigas con el descuento de la empresa, por favor. Así podemos cambiar de hotel. ¡No es el hotel! Vale, vale, pues yo pensaba que te gustaba quedar quieta. ¡Quedar! ¡Quedar! Quedar que eran los chavales de 17 años, por Dios. Que quedan para meterse mano. Quedan para ir de botellón, quedan para ir al cine. Pero nosotros ya no somos chavales. ¿No te parece? Marta, 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 Marta. ¡Mamá! Podré, subimos en el ascensor comiéndonos a besos mientras suena por el hilo musical Engelberg-Humperling. ¿Te has dado cuenta de ello? Naturalmente. ¿Y qué sientes? No sé. Angustia. Angustia. Pero, ¿cuándo llegó? Dime, tú estabas descuidada. Sí, descuidada. Estarías cantando. Yo canto. ¿Tú? ¡Ay, dime! No me preguntes. ¿Tú no has tenido nunca un pájaro vivo apretado en la mano? Sí. Pues lo mismo. Pero por dentro de la sangre. ¡Qué hermosura! ¡Shh! ¿Te oyes? ¿Qué? ¿No sientes llorar? No, no. Me había parecido que lloraba un niño. ¿Sí? Muy cerca. Lloraba como ahogado. ¿Por qué siempre vienen muchos niños a robar fruta? Es la voz del niño en la corrupción. No hay buena. Serán... imaginaciones minas. ¿Qué haces mal viven aquí? ¿Qué haces mal viven aquí? ¡Habla! 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 No hay ni... No hay ni... No hay ni... No hay ni...